En el auditorio de la sede de Corpo Andes, ubicado en el sector Parque La Isla de la ciudad de Mérida, se realizó un foro organizado por la Red de Defensores y Defensoras de la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Esta iniciativa ya tiene más de un mes organizándose a nivel nacional. Fueron convocados a través de las escuelas venezolanas de alimentación y nutrición en todos los estados a los estudiantes para que se comenzaran a formar y de allí ellos sirvieran como enlace con sus comunidades. La escuela forma gestores sociales en nutrición y alimentación. Lo novedoso es que estamos organizando a las comunidades, es decir, al pueblo, a que ellos mismos sean los responsables de que se garantice que los alimentos estén en los lugares que tienen que estar a los precios, que las grandes empresas, las transnacionales, no nos saboteen, no le hagan el juego a todas las políticas de alimentación que ha implementado nuestro gobierno nacional y que se están llevando a cabo en cada uno de los estados. El Poder Popular, por medio de la vocería de la Red de Defensores, se va a articular con los diferentes organismos del Estado, en el cual vamos a trabajar mancomunadamente para la fiscalización-control. Y nosotros vamos a servir también de enlace para el monitoreo, alerta, seguimiento, en todas aquellas personas o empresas o negocios que lleven sobreprecio en productos, que tengan escondido productos de cualquier tipo, más si es de primera necesidad, para hacerle pertinente. Las personas que están ahorita aquí en esta red, están siendo registradas. Este registro se está llevando a nivel nacional, nosotros lo pasamos a nivel nacional y todos vamos a tener un certificado. Y las denuncias también se van a hacer por sistema. Entonces, el mecanismo es que yo, que ahora ya tengo un certificado que formo parte de la red y que con el pasar de los días nos vamos a articular más en las comunidades, voy a tener ese certificado y voy a estar capacitado porque aquí está la gente de Sunacop, de Indepavi y nos está dando las herramientas, las planillas. Vamos a tener enlace directo con cada una de estas organizaciones para llamar, para hacer denuncias y que puedan surtir el efecto que queremos, que vayan y supervisen esos establecimientos. Parte de lo que queremos desde el Instituto Nacional de Nutrición y desde el Ministerio de Alimentación es brindarle todo el poder para el pueblo, para no solamente que sea protagónico en el tema de la distribución o el consumo de alimentos, sino en el tema productivo y en todo lo que es el sistema agroproductivo, agroalimentario. Nosotras las mujeres, como siempre, llevamos la batuta adelante en este proceso revolucionario porque hemos sido muy afectadas y muy discriminadas. El presidente nos ha dado a nosotras la libertad de también gobernar como él. Gobierno de mujer, gobierno de hombre, somos iguales. Somos iguales y fortalecer, sí, porque nosotras somos las que siempre llevamos, como se dice, los golpes con nuestros hijos, las necesidades, la alimentación, todo eso. Y de verdad, pues, anteriormente, hace más de 14 años atrás, llevábamos una alimentación demasiado vulnerable. Y hoy en día, pues, establemente tenemos una alimentación, como se dice, digna. Digna para el pueblo, digna para nosotras, la mujer, y digna para nuestros hijos. Entonces, parte, digamos, de los sueños, pero también de las metas que tenemos, es que los compañeros y compañeras que se asuman responsables de esta red, no solamente, bueno, entiendan que su papel es fiscalizar o hacer vigilancia contra la orilla, sino también perfilarse hacia la productividad, como tú bien mencionas, que es lo único que va a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Yo creo que ese tema, esa meta, ese, digamos, objetivo del plan de la patria 2013-2019, es sólo posible en tanto el pueblo tenga las herramientas y tenga, se apropie de los medios de producción necesarios para satisfacer la demanda de alimentos y nutricionales que tenemos como nación, como país. Entonces, hacia allá vamos. Gracias.